Venezuela Corre en mi alma y en mis penas Representando a mi bandera De chamo lo aprendí en la escuela Desde Chamito me enseñaron a que tengo que cuidar El sitio donde vivo para poderlo habitar Y que si no lo hacía sería como traicionar El amor de la madre que me enseñó a caminar Y en este caso mi madre es Venezuela Su nombre corre en mi alma como corre por mis penas No permito que se echen a morir Sé que la vaina está jodida pero vamos a surgir Parentes sufridos, que la vida todo no es llanto Todos tenemos problemas pero no hay que quejarse tanto Entonces vas a encontrar un clima tropical Como en mi país natal donde puede disfrutar Hay que abusar de las olas del mar y cada playa Y si te da frío es para no te acompaña Voy a hablar claro, sin aceptar Yo no elijo, ni selecciono a mis paisanos Para mí todos son panas porque son venezolanos Si necesitan mi ayuda, yo le doy la mano Aquí todos somos hermanos, hijos de la misma madre Aunque no te guste y aunque no te cuadre la idea Tú sabes que al final esta es nuestra tarea Cuidar y proteger todo lo que nos rodea O sea, las cosas más bellas o las cosas más feas O las cosas más feas Venezuela Corre en mi alma y en mis velas Representando a mi bandera Echamos lo aprendí en la escuela Venezuela Corre en mi alma y en mis velas Venezuela Esta tierra es mi niñez Mi adolescencia sin timidez Yo soy lo que ahora ves Porque yo lo decidí Porque tú es una escuela Y yo te aprendí Que si todo está difícil Yo me voy a dividir Más que me voy a unir Como la hormiga La unión hace la fuerza La unión hace la liga Y aunque digan lo que digan Voy a hacer que esto sea